Asegura Adrián que regiomontanos verán el cambio en seguridad al llegar a la alcaldía de Monterrey. Al sostener la primer mesa de diálogo en el tema de seguridad, el alcalde electo dijo que buscará incrementar al doble el número de policías en su primer año y medio de administración. Estoy seguro, es un compromiso que hago aquí, que se va a sentir el cambio. Que la gente de Monterrey va a sentir el cambio en materia de seguridad, en muchos otros de los aspectos también, pero lo que nos trae aquí el día de hoy es que se sienta un cambio en materia de seguridad, obviamente de manera positiva, que sienta la gente en mayor confianza en sus autoridades de seguridad y sobre todo que sientan una mejor área, un mejor lugar de no vivir, que esto elevará la calidad de vida de todos los que se juntan. Es un compromiso que hacemos aquí, lo hago yo y estoy seguro que nos van a ayudar a que se dé a cabo.